Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te quedas con la información más relevante. Desde hace días la tendencia en el estado es que cada 24 horas aumenten 6 nuevos casos confirmados de COVID. Este lunes, casi 48 horas después de los últimos, se suman nuevamente 6 pacientes. Hasta ahora hay 43 guanajuatenses con coronavirus. De acuerdo con el portal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, se reportó una baja del 75.3% en los casos confirmados, ya que bajó de 125 a 42 casos en investigación. León se mantiene en la punta de casos confirmados con 28 pacientes y 19 más que aún están en análisis. Desde el inicio de la contingencia, el estado reporta ya un total de 502 casos confirmados, así como el día de ayer reportó por primera vez dos pacientes recuperados, ambos casos de León. El regidor de Morena, Gabriel Durán, señaló que tiene conocimiento de que en caso de activarse la fase 3 de la contingencia por el COVID-19, estarían llegando a la ciudad 170 elementos más de la Guardia Nacional en apoyo. Luego de que este viernes se inaugurara el Hospital Estatal de Atención a Coronavirus y debido a que a nivel federal tanto la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional tienen la instrucción de apoyar durante la contingencia, el morenista confirmó que sí podrían llegar más elementos. Además, destacó que ya se encuentran preparados para que en cuanto el gobierno federal active la fase 3, trasladarse a la ciudad de León para coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública. El gobernador de Guanajuato, Diego Cine Rodríguez Vallejo, anunció esta tarde la salida de Teresa Matamoros Montes de la Secretaría de Turismo. En un video en redes sociales, el mandatario aseguró que fue la funcionaria estatal la que solicitó dejar el cargo por nuevos proyectos. Sin embargo, desde hace meses, el sector turístico en Guanajuato le manifestó al mandatario estatal su inconformidad con el trabajo que venía desempeñando Matamoros. En su lugar se quedará el exdiputado y quien se desempeñaba como subsecretario de Empleo y Formación Laboral en la Secretaría de Desarrollo Económico, Juan José Álvarez Brunel. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx, también lo puedes hacer en todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información. ¡Gracias!